Hola, yo soy Fede Filártiga, soy Anabel Pitaut y hoy en este nuevo episodio de Nada Personal vamos a hablar sobre seguridad digital y por qué es tan importante hablar de esto en esta nueva normalidad en medio de la pandemia porque de alguna manera estamos ya envueltos en este nuevo mundo virtual y que es ineludible básicamente y cómo estar seguros en esta nueva interacción con la tecnología necesitamos aprender muchas cosas tenemos muchas preguntas que hacer por eso nos están acompañando Paloma Lara Castro y Belén Jiménez ellas trabajan en TEDIC en sus respectivas áreas Paloma es analista de políticas públicas y derechos humanos y Belén es asistente de proyectos también en TEDIC así que todas nuestras consultas aquí en Nada Personal vamos a estar recabando las respuestas todo lo que tenemos que saber Fede en esta nueva forma de vivir en esta nueva normalidad nos van a estar respondiendo entonces ellas así mismo encima TEDIC una de las pioneras organizaciones pioneras en todo lo referente a seguridad digital pali así que muchísimas gracias por acompañarnos hoy así es gracias Fede bueno gracias por la invitación a ambos y felices de estar acá compartiendo bueno hablando sobre esta cuestión Belén Paloma de la neutralidad en internet hablando un poco también de lo que representa esta nueva etapa de relación entre las personas y la tecnología cobra una nueva significancia digamos la tecnología en esta nueva etapa de aislamiento de pandemia cuáles creen ustedes que son los principales puntos a tener en cuenta dentro de toda esta nueva manera de vivir bueno pensamos que a ver nosotros venimos trabajando tecnología también hace un montón de tiempo internet también hace un montón de tiempo creemos que claramente como decís vos en este momento está intensificando la interacción y el uso de la tecnología pero sí cree y de internet por supuesto pero sí creemos que existen cuestiones que no se van creando ahora sino que quizás se intensifica no que se pueden visibilizar mejor en este contexto pero que sí ya se vienen dando por ejemplo cuando hablamos de neutralidad en internet o en la tecnología nosotras partimos de preguntarnos a ver la tecnología o internet es neutro son espacios neutros y eso lo que nosotros decimos que no son espacios neutros en el sentido de decir que mucho se cree también que la internet y el mundo físico o el mundo offline y el mundo online son lugares durante separados que en realidad son justamente ya están totalmente unificados e incluso más en esta situación en este contexto de pandemia podemos visibilizarlo más el internet también se crea con una cuestión con una visión de decir bueno generaremos un espacio más democrático en un espacio más igualitario en un espacio de hecho se crean también principios de internet que dicen bueno apuntamos a esto apuntamos una cuestión más descentralizada verdad pero en realidad cuando te pones a pensar y cuando te pones a analizar las interacciones internet no solamente lo que pasa en el espacio internet sino cómo se crea internet vemos que las mismas problemáticas que vemos en el mundo offline se trasladan de la misma manera al mundo online esa misma injusticia del mundo real se traduce en el mundo virtual exacto lo vemos por ejemplo tenemos accesibilidad a internet para hoy tenemos un gran problema de accesibilidad luego para empezar entonces no todas las personas tienen acceso a internet punto número uno punto número dos cómo se da la relación cómo se construyen las cuestiones de infraestructura incluso de internet o de no sé regulación de contenido en plataformas un montón de cosas que nos damos cuenta que quienes generan estas estas cuestiones en internet son las mismas personas que otra vez generan otras cuestiones del mundo offline entonces otra vez siempre son hombres blancos cis heterosexuales entonces las mismas problemáticas se trasladan a internet entonces se pueden visibilizar valga la redundancia los mismos problemas y los mismos desafíos entonces por eso también apuntamos a decir queremos que internet sea un espacio realmente liberador realmente empoderante pero entendiendo también desde donde nos estamos parando entendiendo que hay una desigualdad y una inequidad cuando hablan de neutralidad de internet belén a qué nos referimos puntualmente nos referimos a un espacio que no tiene ningún sesgo de por sí verdad y en realidad así como está diciendo palo por ejemplo vemos reflejados muchos sesgos que vienen de las personas que desarrollan y crean estos espacios o también tecnologías que utilizamos verdad entonces como como estaba diciendo ella el sector predominante que crea que desarrolla tecnología todavía está conformado por por hombres en su mayoría y esto también se ve es un patrón muy interesante cuando llegaron las computadoras personales a las casas usualmente eran niños los que usaban antes que las niñas muchas veces o en la cuestión de consolas de videojuegos o lo cubierta entonces esos niños crecen también con ese interés con esa afinidad debido a esta situación a este contexto entonces por ende evoluciona esta predominancia dentro del contexto y lo importante algo que también trabajamos mucho desde TEDIC a la hora de hablar de cuestiones de cuidado y seguridad digital es no hacerlos un punto de vista tecnofóbico en el sentido de hay todos estos peligros y no usen y que sus hijos no usen sino al revés tratamos siempre de mencionar ciertas prácticas y tips que puedan ayudar a las personas a empoderarse y a entender cómo habitar estos espacios de manera más libre y segura justamente cuáles son esos riesgos que sé que existen hoy en internet más allá de la cuestión por ejemplo el contenido relacionado a entretenimiento adultos o a cierto tipo de contenido relacionado a otros flagelos digamos pero cuáles son esos riesgos identificados en la red que los padres necesitarían tener en consideración yo creo que va mucho el tema de navegación segura y comunicación segura también entonces entender que cuando navegamos dejamos estas huellas estos rastros digitales ¿no? y muchas veces eso permite que terceros si es que tienen acceso a información puedan inferir este comportamiento de parte nuestra en base a lo que estamos buscando ¿verdad? entonces también ahí cuestionar mucho esta noción de los datos que yo estoy dando a la hora de interactuar y la exposición de mi propia familia inclusive ¿verdad? cuando estoy publicando información innecesaria muchas veces ¿verdad? claro totalmente y la cuestión de privacidad también entender qué es privacidad y qué significa privacidad para cada persona ¿verdad? sobre todo me interesaba eso que decías Helen porque es importante nomás entender que todo lo que uno hace en internet que se queda un registro digamos ¿verdad? y muchas veces uno no se da cuenta o no dimensiona la exposición a la que se está o a la redundancia exponiendo cuando uno va teniendo ese hábito por ejemplo de poner fotos todo el tiempo de los niños no respetando el derecho a la privacidad que tiene ese niño ¿verdad? entonces es como que uno inconscientemente va compartiendo demasiado y también vulnerabilizando obviamente su integridad ¿cómo debería ser una aplicación, Helen, ideal para preservar la seguridad del usuario en internet? bueno les puedo dar el ejemplo de Signal es una aplicación que utilizamos una aplicación de mensajería que tiene un montón de customizaciones y un montón de configuraciones que se pueden hacer lo primero a tener en cuenta es que tiene cifrado de punto a punto esto significa que solamente el mensaje se puede ver por la persona que envía el mensaje y la persona que recibe el mensaje algún tercero o alguna vía en el transcurso de ese envío de mensaje no puede cifrar ese mensaje es como que yo a Paloma le esté enviando un mensaje en un sobre encriptado 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 y que nadie en ese transcurso pueda tener acceso al contenido en cambio si no está cifrado significa que yo estoy enviando un sobre transparente y cualquiera en ese transcurso puede tener acceso al contenido ¿verdad? entonces eso es una aplicación que promueve ese tipo de comunicación cifrada ¿verdad? protege justamente la privacidad de los usuarios también una aplicación que respeta cuestiones en cuanto a configuración tiene esto que se llama privacidad por defecto entonces cuando ingresas hay muchas cosas que no están activadas de por sí sino que es cuestión del usuario poder ir configurando por ejemplo yo puedo configurar el tema de prohibir capturas de pantalla o sea que otra persona que esté teniendo la conversación conmigo pueda hacer la captura de pantalla puedo también tener un chat secreto que está también más protegido puedo programar mensajes que se autodestruyen también entonces no queda registro de ello y también es una aplicación de software libre lo que significa de que por un lado está sujeto a la que la comunidad pueda revisar el código pueda ser una especie de auditoría de optimizarlo de sugerir mejoras de hacer derivaciones en base a esa aplicación y también a lo que voy por auditar es que se puede también revisar el código y entender cómo funciona tanto desde nuestro lado de clientes o sea los usuarios como desde el servidor que se encarga también de alojar los datos y también una aplicación de que pueda proveer términos y condiciones claros accesibles sobre privacidad y almacenamiento de datos por cuánto tiempo una aplicación está almacenando mis datos y para qué quienes tienen acceso a esos datos es súper importante también entender eso Bueno Belén ahora que mencionas datos ¿cómo se pueden asegurar los datos utilizando diferentes tipos de contraseñas? La cuestión creo que va más por el tema de contraseñas seguras ¿verdad? Entonces yo les preguntaría a ustedes ¿ustedes dejan su ropa interior por ejemplo en el escritorio? Sí ¿Ustedes comparten su ropa interior con otra gente? No, obvio no, eso no ¿Ustedes usan siempre la misma ropa interior o la cambian periódicamente? Ok, tenemos que pensar entonces en nuestra contraseña De esa misma manera, o sea, cámbienlas cada tanto, no las compartan con nadie y no las dejen sobre el escritorio en un punto visible Entonces es súper importante tener estos protocolos que como ven no requieren que seamos unas personas megas técnicas sino es cuestión de sentido común también Y esto aplica tanto a nivel personal de como yo manejo mis contraseñas de redes o lo que hubiera pero también a nivel organizacional ¿verdad? Cuando estamos manejando cuentas también de trabajo y no las dejemos en un post-it ahí al lado de la computadora en la oficina ¿verdad? Entonces son esos protocolos también que siempre compartimos a la hora de hablar de contraseñas seguras Belén, ¿y cómo se puede hacer para manejar? Porque uno tiene una multiplicidad de plataformas y de redes sociales ¿Y cómo se puede hacer para tener el control de cuando uno cambia una que tratar de tener la disciplina cambiar todas? Porque lo que suele suceder es que vas cambiando así por parte y es como que de repente se te pierden cuáles ya cambiaste y cuáles no, ¿verdad? Claro, justamente lo que recomendamos es que también las contraseñas sean únicas Y muchas veces por cuestiones de practicidad lo que hacemos es utilizar la misma contraseña para un montón de cuentas que tenemos Pero en realidad para justamente poder cumplir esto de que sean únicas y para obviamente no nos vamos a llenar la cabeza de contraseñas distintas Y acordarnos súper bien cada una, se recomienda utilizar un gestor de contraseñas Que requiere justamente que nos acordemos de una sola contraseña maestra Para poder luego abrir un archivo que tenga la base de datos de todas nuestras cuentas y contraseñas Entonces es también una manera de proteger el acceso a las mismas Y una manera también de sacarnos ese peso de tener que acordarnos de un montón de contraseñas Que realísticamente no nos vamos a acordar Imposible Entonces eso es a lo que recomendamos y para ello recomendamos utilizar un programa que se llama Keepass XC Que es justamente de software libre y es gratuito, es de multiplataforma Entonces hay una versión para Mac, una versión para Windows, también para Linux Y la contraseña ideal, ¿cómo se confecciona? O sea, ¿se tiene que tener en cuenta mayúcula, con números? ¿Cómo se hace la contraseña ideal? Sí, se recomienda que tenga diferentes caracteres, que sea alfanumérica Y también para cuestiones de sentido común también no queremos que la gente sienta esta presión De hacer unas contraseñas inentendibles para ellos Queremos que también puedan pensar en patrones que les puedan servir de cosas que no puedan relacionar con ellos mismos Entonces yo puedo hacer una contraseña que sea mesa, espacio, negro, espacio, luz, espacio y un patrón de números y ya está Entonces a mí me sería más fácil tipear eso que tipear XY, signo exclamación, 1, 4, algo aleatorio que no tenga sentido Entonces eso es algo que también siempre vamos recomendando Y el hecho de que a mí me parece muy interesante que no pensemos en cómo usar espacios o puntos a las contraseñas Porque eso agrega también otra capa de seguridad a ellos ¿El espacio también es considerado un carácter más? Sí, sí Ah, mira Bueno, ya que estamos hablando de todo esto de seguridad, datos, yo no puedo evitar preguntar todo lo que es el tema de sexting, ¿verdad? Que de repente las mujeres como que nos sentimos un poco más frágiles, podría decirlo, ¿verdad? Enfrente a las tecnologías Los hombres yo sé que también reciben muchos pedidos Pero de repente las mujeres somos como un poco más naiv en este tema, ¿verdad? ¿Qué recomiendan? Si, no, que se puede, no se puede, en qué contexto sobre todo Nosotras decimos que el sexting es parte de los derechos sexuales y reproductivos O sea, es ejercer un derecho sexual y reproductivo que a su vez es un derecho humano Entonces también es utilizado, o sea, por un lado debe ser totalmente protegido Por ese lado porque es un ejercicio de un derecho Y por otro lado es una cuestión empoderante también porque es una acción autónoma por sobre el cuerpo de una persona Entonces, lo que nosotras decimos es lo mismo que como comentaba Belén de habitar los espacios de internet Sexting es una manera de ejercer tu sexualidad Entonces, si lo querés hacer, adelante, pero hacelo con seguridad ¿Y eso qué significa? O sea, por un lado, lo que siempre recomendamos es la cuestión de tener en consideración el consentimiento por un lado Y el respeto por otro lado, entonces el consentimiento por parte de la persona que envía Y en ese sentido, también el sexting hay que también entender que no es solamente una foto, un nude sino que también implica un audio, también implica video, también implica incluso texto diciendo alguna cuestión de índole sexual o sensual o lo que sea que tenga que ver con esa cuestión que se está hablando Como con un contenido sexual, ponele Pero que se lo haga de una manera que, bueno, si nosotros enviamos lo que sea que tenga que ver con esto de sexting Como explicaba, tener en consideración que existen tres momentos donde se debe ejercer el consentimiento No asumir que porque alguien me envía una foto o un texto o un video automáticamente está consintiendo a que yo guarde la foto o el video y a que yo lo difunda Sino que hay tres momentos específicos y los tres momentos deben reafirmarse el consentimiento Al enviar la foto, al guardar la foto o al difundir la foto Tres momentos que son totalmente diferentes y que los tres requieren un consentimiento Y, por otro lado, la persona receptora de esto también que tenga Siempre decimos que hay que educar de ambas formas O sea, educar de cómo mandar un sexting seguro Pero también educar a cómo el receptor o la receptora de estas cuestiones También tiene que tener un respeto hacia el consentimiento de la otra persona Entonces, en ese sentido, es como no disuadir la práctica Sino disuadir la falta de respeto y la falta del consentimiento dentro de esta práctica ¿Y cómo se puede hacer para condicionar a la otra persona a que se adapte a ese protocolo, digamos? Porque lo más frecuente que sucede es que uno está concienciado en mantener la protección, digamos Pero vos no podés controlar la mala voluntad o la mala fe de la otra persona, ¿verdad? Claro, en ese sentido, bueno, hay que tener en consideración también que esto está dentro del ámbito de las relaciones interpersonales Entonces, en definitiva, bueno, sí recomendamos que la persona con la que estés haciendo esto Sea una persona con que tengas confianza, con que puedas hablar También no sentirte presionada o presionado a mandar ciertas cosas Solamente porque la otra persona te lo está diciendo o pidiendo Sino que realmente te sientas cómoda o cómodo o cómodo en hacerlo, eso por un lado Y por otro lado, sí recomendamos, por ejemplo, que haya cuestiones que vos puedas hacer Que también como que juegues más tan con tu imaginación artística Que, por ejemplo, si mandas una foto también, no sé, juegues con que no haya ninguna cuestión identificable de tu persona Por ejemplo, no mostrar la cara, recomendamos ¿Tatuajes? Claro, claro, algo identificable, un lunar o un tatuaje, cuestiones más así Como evitar que en caso de que eso se difunda, porque también hay que tener en consideración que a lo mejor la persona que recibe No necesariamente lo difundió, pero qué pasa si justo se le robó el celular Lo que sea, alguien puede acceder a eso sin que la otra persona lo haya difundido Entonces también tener eso en consideración Y por otro lado, otras aplicaciones que también podemos recomendar Que, bueno, Belén, no sé si querías comentar un poco más sobre eso Bueno, volviendo también a la aplicación de Signal Es la que recomendamos justamente para mandar audios o textos, videos, fotos, lo que hubiera Porque justamente permite a los usuarios poder configurar la autodestrucción de los mensajes O también que la foto se pueda ver una sola vez Entonces es una aplicación bastante interesante que recomendamos de que puedan probar Es una aplicación completamente gratuita también y disponible para Android, para iOS, o sea, para los iPhones Me quedo con eso que decías vos, de la reciprocidad, que no es una condicionante O sea, no porque una persona me envía algo que la persona decidió enviarme Yo tengo que responder con el mismo tipo de contenido, ¿verdad? Qué importante Totalmente También tenemos que hablar de la parte del detox, del detox de la información ¿Qué entendemos por esto? ¿Qué nos pueden contar? Justamente cuando hablamos de detox, desde TEDIC Nos referimos a estas buenas prácticas para poder utilizar las tecnologías de manera reflexiva Eso también incluye poder dimensionar cuánto tiempo la estamos utilizando De repente hay aplicaciones que utilizamos todo el tiempo Pero ya no hacemos un esfuerzo cognitivo a la hora de utilizarla Como que un minuto después de utilizar Instagram o entrar a Instagram por duodécima vez Ya no me acuerdo qué es lo que estuve buscando o para qué ingresé Entonces cuestiones así Estamos ya muy acostumbrados a tener nuestros celulares con nosotros todo el tiempo O estar hiperconectadas Entonces analizamos también, bueno, qué prácticas podemos justamente incorporar Para poder separarnos un poco más de eso Y poder entender también qué dinámicas existen a la hora de diseñar ciertas aplicaciones o plataformas Que están hechas justamente para engancharnos y para utilizarlas la mayor cantidad de tiempo posible Porque la competencia para una aplicación o plataforma no es una similar Sino ya es el tiempo que dedicamos a pasar nuestras vidas, nuestro día a día fuera de línea, ¿verdad? Offline Y sobre todo que hay que entender que tampoco es necesario estar todo el tiempo El otro día, por ejemplo, yo hice una revisión de cuántas horas yo invierto por día en mi teléfono Y me salió un número que me asusté Porque me salió más de 8 horas al día que yo le dedico solamente al teléfono Entonces, eso que decía vos de repente de que entraste en Instagram Y un minuto y medio después de haber cerrado la aplicación Volviste a entrar sin darte cuenta para qué entraste Totalmente, sí Y justamente ya creo que hoy en día los celulares tienen una sección de bienestar digital Que te ayudan a dimensionar cuánto tiempo estuviste utilizando Deslocando tu teléfono, ingresando a tales aplicaciones, ¿verdad? También analizamos mucho, por lo menos desde mi lado Que soy psicóloga y me apasiona ver cómo interactuamos con las tecnologías También cómo eso tiene un efecto en nuestro comportamiento El tema de las mecánicas que hay y cómo justamente liberan dopamina Que es una neurotransmisora del placer que nos hace sentir bien Y la mecánica del scrolling, por ejemplo, el scrolling infinito que hay en Instagram Hace que justamente estemos todo el tiempo queriendo ver qué vamos a recibir Qué vamos a recibir, qué vamos a recibir Simulando una mecánica de un tragamonedas también Entonces por eso también se hicieron estudios Porque los casinos, en especial los tragamonedas, son adictivos para la gente Y es por eso, porque juegan mucho con esta cuestión de impredictabilidad Y con nuestro sistema de recompensa Y cómo se puede hacer para, de verdad, porque llega un punto que para mucha gente Supongo que ya debe ser una cuestión adictiva también la cuestión del teléfono Y estar permanentemente sometido a las aplicaciones y a la interacción digital y demás Cómo se puede hacer para que lentamente uno pueda identificar Reconocer que tiene esa adicción, en el caso que sea así Y finalmente tratar el inconveniente, ¿verdad? Lo que recomendamos son prácticas que pueden ir incorporando en su día a día Por ejemplo, ya no tener nuestras aplicaciones de ocio Ahí, como en primera plana, nuestro menú de aplicaciones Si no ponerlas más al fondo Y si yo, por ejemplo, quiero entrar a una red social Tengo que entrar a mi menú y tengo que tipear la aplicación para ingresar Otra alternativa, que para muchas personas quizás sería un poco más radical Sería desinstalar las aplicaciones Y si yo quiero ingresar de verdad a Facebook, a Instagram o lo que hubiere Tengo que hacerlo desde el navegador Entonces requiere más pasos Eso ya es un obstáculo, ¿verdad? Y sí, porque me da más tiempo para pensar De verdad quiero entrar a Facebook por X vez Entonces, son esos pequeños pasos Eso por un lado Por otro lado, también recomendamos De que puedan encargar sus dispositivos lejos de sus camas Entonces, en el escritorio, un poco más lejos O incluso fuera del dormitorio, ¿verdad? Y que también pueden intentar colocar un filtro de escala de grises O de blanco y negro Lo que saca el color de nuestras pantallas Porque por algo las notificaciones están hechas en rojo Porque llaman bastante nuestra atención Y también liberan más estado de alerta Y querer ver en qué consiste esa notificación Antes, y no a la música Porque se viene un grupazo En esta edición de Nada Personal Así que atenti El tema de Hay redes sociales más tóxicas que otras El caso de Twitter, por ejemplo Que no es tanto el caso de Instagram ¿Cómo se puede hacer para administrar también Esa tensión que te genera participar en una red social Que indefectiblemente es mucho más tóxica que las demás? Yo creo que elegir de repente Para qué queremos utilizar esa red social Es porque de verdad quiero seguir medios de información O algunas otras páginas que me interesan O ciertos perfiles también Que quizás sean muy controversiales también Y reconocer de que manejar un montón de plataformas Y aplicaciones genera un switch Que tiene una carga cognitiva en nosotros Y eventualmente nos desgasta Y eventualmente produce una sobrecarga de información Sobre todo ahora en la época de pandemia Que uno está tan pendiente y tan preocupado Sí Qué increíble Bueno, vamos a la música Vamos a la música Señores, atenti porque viene Grupazo Grupazo Suena el tema Hotel Boston Hotel Boston De Fanchula Que ya está acompañándonos En esta noche de Nada Personal Bienvenidos Buenísima onda Muchísimas gracias Rata, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y usted? Bien ¿Cuándo? Excelente Bueno, somos Fanchula Esto es Hotel Boston Gracias a Nada Personal Y suena así Vos podés entrar cuando quieras Te dejo la puerta abierta Por si seguís despierta Por si quieras entrar Sin golpear A dejar tu belleza Instalada en mi pieza Ahí sobre la mesa Y dejé mi corazón En tu segundo cajón Y una tuca en el balcón Por si quieras fumar Y acordarte de mí Y de vos Hoy Aunque el tiempo no alcanza Solo queda la espera De noches inciertas Si venís o no ¿Por qué no? ¿Por qué no te llena, mi amor? ¿Por qué no te alcanza, mi amor? Hoy Aunque el tiempo no alcanza Solo queda la espera Solo queda la espera De noches inciertas Si venís o no ¿Por qué no? ¿Por qué no te llena, mi amor? ¿Por qué no te basta? ¿Por qué no te alcanza, mi amor? ¿Por qué no teetos, mi amor? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.